Hola, ¿cómo están? Soy Paloma Ávila, conductora de Sanamente, una coproducción de CNN Chile, Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Estamos muy orgullosos, estamos emocionados de hacer este lanzamiento y los queremos invitar a que nos acompañen y aprendamos juntos sobre salud mental, neurociencia, bienestar y en el fondo cómo podemos sentirnos mejor y estar más felices. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la noche. Gracias.